Hola a todos, yo soy Laura y hoy vamos a estar jugando otro episodio de Emoji Blitz porque se actualizó también esta aplicación y tenemos a los personajes de Mulan. Les voy a mostrar acá en el evento, es para ser equipo, entonces para eso precisamos estar en más del nivel 7. Este es el evento de equipo del año nuevo chino. Nos queda en este momento 6 días, 5 horas para seguir jugando. Vamos a entrar acá en cómo jugar. Juega con un equipo de 2 emojis. Usa los poderes para cambiar entre emojis. Completa misiones de equipo para desbloquear premios. Las misiones con el símbolo del gallo son especiales. Forma equipo con Mulan o Mushi en esas misiones. Completa todas las misiones de equipo para desbloquear a Mulan o a Mushi. Bueno, en realidad si vamos a los emojis y a la tienda, podemos conseguir acá en la información la caja de diamante con Mulan y Mushi que están en este momento en esa colección para comprarlos con los diamantes y precisamos 200 para comprar cada uno. Si no, bueno, haciendo este desafío vamos a poder conseguirlos. Les muestro, en este momento yo estoy en la parte 9, en total son 30 y en este momento tengo que usar 76 veces una mejora de Mulan o de Mushi. Como yo no tengo ninguno de los 2 emojis, elijo uno de los míos y se complementa el equipo con uno de ellos. Vamos a probar con uno. Empezamos acá con Mulan. Van a ver ahora cuando consiga utilizar el poder de ella. Van a ver cómo es que hace. Está muy bueno, estamos ahora en el momento Blitz. Y el primero con el que tengo el poder es con el emoji que yo tengo. Y ahora sí, se cambió para que el próximo poder que utilice sea el de Mulan. Miren, ahí tienen. ¿Ven? Hace así con la espada de ella. Es muy bueno. Bueno, vamos a ver si podemos conseguir más. Así subimos el nivel. Vamos. Bien. Acá tenemos más de Mulan. A ver si después nos toca con Mushi. Y también les puedo mostrar cuál es el poder que utiliza. Vamos bien. Vamos bien. Vamos Mulan. Bien. Perfecto. Muevo Blitz. Y ahora a ver si conseguimos utilizar su poder una vez más antes de que se nos termine el tiempo. Bien. Bien. Perfecto. Vamos a seguir. Bueno, miren, ahí tengo un objeto. Es la falda, la pollerita de Mini. Ya la conseguimos. Y se nos termina el tiempo. Bien. Vamos a usar una vez más un poder. A ver si nos da algo más. Y se nos terminó el tiempo en este momento. Conseguimos algunos objetos. Bien. Bueno, nos faltan dos para completar y pasar al nivel nuevo. Vamos a jugar una vez más. A ver con quién nos toca ahora. Otra vez Mulan. Ya empezamos. Bien. Tenemos también a Bambi. Tenemos a Sebastian. Pero, bueno, yo voy a tratar de usar los de Mulan. Aunque en este momento tengo muy pocos en la pantalla. A ver si podemos seguir utilizando el poder y completar el desafío que nos pide. Todavía tenemos igual algunos días. Pero son un montón de desafíos. ¿Vieron? Son 30 desafíos. Son unos cuantos. Así que tenemos que apurarnos para lograr conseguir a estos emojis. Y que se nos activen también en nuestro teclado. Ahí va de nuevo el poder de Mulan. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos bien. Vamos bien. Sí. Bueno, bien. No perfecto, pero bien. Miren, tenemos un zapato ahí de Mickey como objeto para conseguirlo. Modo Blitz. Ya lo conseguimos. Bien. Vamos a ver. Están todos muy contentos. Pero vamos a tratar de... Sí, otro poder. Bien. Yo creo que con esta pantalla ya vamos a poder subir de el desafío. Pasar al desafío 10. Ya estamos por terminar. Modo Blitz una vez más. Y se nos termina el tiempo. Una vez más el poder de Mulan. Y se nos va terminando. Miren, estaba una remera de Donald. Ya la conseguimos también. Y se nos terminó el tiempo. Vamos a ver si pudimos subir. Nos da unos bonus. Más bonus. Más bonus. Bien. Hicimos unos cuantos puntos. Estuvo muy bien esta partida. Algunos objetos nuevos. Y... Bien. Un montón de puntos. Sí, completamos. Vamos a ver. También por cada desafío que vamos subiendo nos dan un premio. Cinco gemas. Cinco gemas. Bien. Vamos al 10. Y nos pide usar 18 veces una mejora. De estos tres personajes. Podemos elegir cualquiera de ellos. Bueno. Y como esto es en equipo. Yo lo que voy a hacer es cambiar el emoji. Para que uno de ellos, de los que nos pedía, era este. Entonces, voy a tener más probabilidad de subir rápido. Bueno. Como ven. Esa ha sido la actualización. También el icono cambió. Está re lindo. Por el festival lunar. Y bueno. Les voy a estar mostrando más cosas cuando suba los desafíos. Y a ver si podemos conseguir estos dos emojis nuevos. Y bueno. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.